Escúchame, que esto te interesa. Si quieres cientos de juegos retros y actuales muy baratos, cómpralos en InstaGaming con el link de la descripción. Y así además, apoyas al canal. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Hola y bienvenidos a The Vinding of Isaac Ripping Times. Las partidas que iré subiendo aquí son extractos de directos de Twitch, por lo tanto, si quieres verlas antes de tiempo y todas seguidas, puedes seguirme por ahí. El link está abajo en la descripción. Y ahora sí, te dejo con el vídeo. Venga, va, vamos a echar una con Lázaro. ¿En verdad quieres que muera? Sí. Vamos a echar una con Lázaro. Amigo por diosero, es codicioso. Ajá. Algo había oído. Venga, va. Yo creo que este puede venir bien. No sé. Una vibra que me ha dado. Venga. Fuck. Ahí estamos. Bueno, bueno, bueno. Ayudas, me gusta. Una te hace pequeño, bien. No, ese es el código de contacto. No. Interesante tienda. Vamos. Oh, mierda. ¿Me ha quitado un punto de vida del tirón? ¿O me han pegado antes y no me acuerdo porque soy así de listo? Me tienen que haber pegado antes y no me acuerdo. Porque es que si no, joder, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Contra Widow. Mierda. No, 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 no. Vale, no me ha quitado un punto de vida entero. A ver, que no sería tan raro, claro. Pero si jugasen. Igual, igual me ha tocado un mal boss para empezar, ¿eh? Igual sí. Igual yo creo que, que me ha tocado un mal boss para empezar. Al menos para empezar con Lázaro. Con un personaje que, daño lo que es daño. Daño, no tiene. Lázaro no tiene daño. Lázaro, Lázaro da besitos, tío. Vale. Ignorando como un crack el... Mierda. Toma. Va. Lázaro, Lázaro modo destrucción de dioses. Eso es. Oye, oye, oye. Un corazón tocho. Está bien. Más daño, más alcance. Va. Tenemos pus en un ojo. Lloramos sangre. Y estamos muertos. Ahora, ahora, ahora hemos vuelto a revivir. Ok, ok, ok. No, no me acordaba de cómo... Bueno, no me acordaba. No me acuerdo bien de cómo se juega con Lázaro. Igual dejarnos morir... No, pero claro, es que si nos dejamos morir perdemos vida. Es decir, igual dejarnos morir es una mecánica interesante, pero... Me da a mí que no. Me da a mí, sinceramente, que como que mejor, ¿no? Porque no sé si es que perdemos un corazón de manera permanente. O si directamente nos volvemos a poner a dos. Sea como fuere... No me gusta. No me gusta. Es perder mucha vida. Perder mucha, mucha, mucha vida. Venga, va. Esa mierda muerta por una explosión atómica. Bujo, jo, 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 jo. Vamos. No. Esto me lo reservo para rocas de este tipo. Y ahora que tenemos ese tipo de roca rota... Podemos pasar aquí y hacer... Y cargarnos estas mierdas. Bien. Fuck, 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 fuck... Vale, bien. Ya está. He logrado salir de ahí. Sí, casi me revientan, pero... Se ha podido. Si he logrado salir de ahí, yo creo que nos vamos a pasar el juego. Lo presiento. Ah, espérate, coño, si los corazones me los puedo llevar. Vale, aquí está La sala del tesoro Mmm, otro corazón de O sea, otra roca de alma A ver si me dan No Lentitud de enemigos temporal Bastante inútil Muy buena No me gustó una mierda, tío Pero para nada Para nadísima, además Venga, va Mueren de dos hostias Mueren de dos hostias Está bien A ver si este hombre sí que me da Buah, Géminis Oye, pues la lentitud de enemigos con Géminis Coño, bastante lento, eh Definitivamente mucho más lento De lo que me imaginaba Venga Te pegamos así un poquito más Ok Te he toreado como he querido, eh Un poco Nah, tú Tú vas a caer rápido también Lo siento Lo siento, Bebote Pero no Es que básicamente No puedes hacer absolutamente nada Contra el poder de Lázaro Porque Lázaro si se muere Dios le dice Lázaro, levántate y anda Y el chaval se pone a Andar ahí Tope de power Más velocidad y más alcance Oh, yeah Está bien Y dos bombastro El vuelto toma por el culo, Satan Gracias Coño, vámonos Vale No les ha gustado mi vestidito No sé qué debería hacer ahora mismo Pero Es que No 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 tengo O sea, continuar, ¿no? Pero No sé Me parece que vamos muy mal Creo que Efectivamente Creo que La voy a palmar Oh, mierda Joder Vamos, coño Lo he dejado todo lleno de mierda Sí, es que No tenemos mucho tier shot Sí que hacemos daño Pero No tenemos mucho tier shot Vamos muy rápido Y me cuesta manejarme Y tenemos poca vida Mierda Joder Igual Igual Tenemos Tenemos hasta otro problema Que es que No voy yo fino hoy Nada, pero eso Eso se soluciona rápido Con un par de Piu, piu Venga, va, va, va Este Este Mini Duke Of Flies No tiene nada que hacer Contra mí, chaval Pero cero Ahí está Vale ¿Te sientes con suerte? Buah A tope Joder Pues un Un elite invisible Ya ves la suerte Con la que me siento, ¿no? Venga, va, coño Muerto el Spiwer Y muerto el Spiwer Hola Hola Shugi Puedo conectarme Pero no puedo escuchar casi nada Porque estoy en la calle Bueno Destrucción Trae creación Uy Pues vamos a Vamos a destruir Barra crear Vaya mierda Destrucción Barra creación Eh Vale Le tenemos que Joder Es que Es que No, 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 no Vale También es cierto que ¡Mierda! Uno de los ítems Que me ha salido ¡No! Joder Buah, increíble Vale La polla Venga, venga, venga Pégame, pégame Toma, toma, toma Sufre todo el daño de mis De mi sangre No, que Con que me he pegado con el fuego Soy tontísimo Vale, fuego apagado Fuego apagado Vamos, vamos, vamos A tope, a tope, a tope ¡Toma! Más vida Pues pa' adentro Vale, cuatro puntitos de vida Menos uno de suerte, chaval Tócate los hue... Que me han dejado esquinao Los hijos de puta De los Spewers, tío Vale, creo que se ha muerto, ¿no? Sí, no ¿Por qué los llamas Spewers? Si Spewers es otro enemigo Diferente Y estos son Como pins Pero chiquitos Yo que sé Venga, va ¿De qué me perdí? Pues... ¡Oh! Pues... De que... De que vamos... De que estamos jugando con Lázaro Y voy a morir Porque me tocan salas de mierda Los ítems que me han salido No son malos Pero no son buenos Y... Y en general No tengo ninguna sinergia No tengo nada No tengo nada Tengo muerte Entonces Como dependemos de mi habilidad Y yo no tengo de eso ¿Qué es eso? Vale Venga, va Eh... Voy básicamente Jodidísimo de la vida A ver... No, 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 no Le quiero pegar al esqueleto, tío Al esqueleto Vale, vale, vale A ver... A ver si soy capaz, eh ¡Uy! ¡Oh! Por Dios ¡No! Te cagas, te cagas, te cagas, te cagas Vale, sí Si morimos Perdemos un corazón permanente Pero perdemos solo un corazón Además de eso Revivimos solo con un corazón Pero bueno Lo único que perdemos realmente es un corazón No está tampoco tan horrible Y ganamos daño y velocidad Está bien Yo creo que está bien Es un buen deal ¡Joder! Menos si juego yo que soy manquísimo Si juego yo es una mierda de trato Vale, va A ver qué sale aquí Buah, montones de mierda Ahora sí Antes no sabía si iba a ganar Pero ahora Ahora sí, tío Me necesito más ítems Es que me necesito más ítems Activos Infested Increíble Vamos, vamos, vamos Muerte Muerte, causa y destrucción El duque este no me va... Joder Dos mini duques Vale, no pasa nada Si he matado uno más top Puedo cargarme a dos más noobs Vale No, no, no Estoy a un toque Y esto no me ayuda Joder Vale ¡No! Pues qué rápido ha sido Abrazos, Lázaro Y esto no me va a ganar